Bienvenidos chicos a un nuevo video de Pikmin 3 Deluxe y ahora continuamos con el día 24 Por cierto, me había olvidado de nuevamente hacerlos hablar Interacciones personales Interpersonales Increíble, desde que vinimos a este planeta hemos recolectado 30 tipos distintos de fruta Vaya, parece que lo estamos haciendo bastante bien Afirmativo, y como no, todo gracias a su colaboración Alf, ¿cuántas piezas de fruta nos faltan por encontrar? Con nuestra capacidad de cálculo actual, puedo confirmar que dos Oh De ser posible, me gustaría que recogiéramos toda la fruta antes de volver a casa Tienes razón, cuantas más mejor A partir de ahora, centraremos nuestros esfuerzos en la búsqueda de alimentos Miren esa cara de determinación Mientras ese loco está flotando Y bueno No vamos a ir todavía a esta zona La torre de la soledad que quiere que vaya Regresamos al bosque de la vida Vamos a conseguir esa fruta que hemos Que no pudimos agarrar al final del video anterior Y ya me di cuenta que Uy, otra vez está lloviendo acá Ah, 15 creo que está más que bien Y acá vamos a sacar a 45 No, 35 Y acá 25, ok Ok Separemonos Tú vas a venir Hasta acá Y tú Bueno, ustedes dos Ok Por favor que la pared Ok, pensé que esa pared se iba a regenerar Pero felizmente no 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Perfecto Y ustedes se van A la base ¿Y tú? No No, por favor ¡No! ¡Oh no! ¡Qué pesado! ¿Qué es? Ok Así se les derrota Cuando ¡Vamos! Ay, qué antipático que se está haciendo esta basura Por fin Ahora cuál es el que tiene Ok, parece que es este Nada más Uy, no, 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 no Vamos a ver qué hay acá Ahora más enemigos Bien ¿Qué hay acá? Ah Shear Graves Ah, una bomba No nos la agarren Ok Lleven eso Y ustedes también Y ya habríamos terminado con esta Habríamos terminado con esta zona Pero como siempre Lo que yo quiero hacer aquí es Ok Bien Bien Bien, ahí están llevando las vallas ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Muy bien! 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 caeja de todos iremos juntos a hacer algún viaje espacial ayunque No tengo presupuesto para ir demasiado lejos Los diarios de limar cinco Hoy he encontrado algo que parece una llave ¿Servirá para abrir algún tesoro o para poner en marcha algún tipo de mecanismo? Será el regalo perfecto para mi hijo que me espera en Jokotate 登録... Entorno, controles sobre el terreno Ah, Diario de Limar 2 Una pintura rupestre Al explorar el planeta he visto algunas pinturas rupestres Capturan a la perfección la esencia de cada pigment De una forma muy artística ¿Será que los pintaron ellos mismos? La próxima vez que vea alguna Debo sacarle una foto para documentarla Y justamente eso es lo que nosotros vimos en uno de los capítulos Pero, ah, no pude encontrarlos La verdad Un triste recuerdo Conozco a Luis desde hace mucho tiempo Pero no logro comprenderlo muy bien El otro día lo oí murmurar sobre poner un bulbo al asador Rostizar un cabaloco Y freír un estaticán Estaticán ¿Es que solo pienso en comida? Oye, Limar, no te metas en los asuntos de gordas Vaya Prométeme que me llevarás contigo en tu siguiente aventura Si no, tendrás que comprarme 100 juguetes Uy Ya no recordaba esta nota de mi hijo Creo que al regreso a casa me va a salir caro Noticias de mi hija Nunca estás en casa, papá Aún vives con nosotros Uy, chucha Cuando vuelvas, compra unas flores y chocolates para mamá Qué rápido crece mi hija ¿Por qué dudará si todavía vivo con ellos? Aunque debo aceptar que a veces olvido la dirección de la casa Uy Olimar, ¿a quién estás viendo? La canción de los Pikmin Cuando llevo 20 Pikmin de cada tipo a una expedición A veces empiezan a tarear una canción Intenté cantar con ellos una vez Pero se cayeron al instante Supongo que no les gustó mi manera de cantar Tendré que practicar en la ducha Ah, bueno Este último diario Hace alusión a un easter egg Que hay tanto en Pikmin 2 como en Pikmin 3 Que al llevar 20 Pikmin de cada tipo Los Pikmin empiezan a cantar A tarear una canción En Pikmin 2 era la canción Aino Uta Que si no me equivoco es esa Que es una canción que salió Justamente cuando salió el primer título de Pikmin Que sirvió para promocionar el juego Y que bueno, fue un backfire Porque la canción terminó siendo más popular que el juego Y acá La canción que tararean los Pikmin Son el tema principal de Pikmin 3 Lo que me llama la atención es ¿Y esto de acá? ¿Y esto de acá? Porque claro 3, 7, 8, 9, 10 Pero falta 1, 2, 3 1, 2, 4, 5, 6 Y acá 1, 2, 3, 4, 5 Y acá me faltan 6, 7, 8, 9, 10 Mmm, bueno De todas maneras sí Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Que ha salido mucho más corto Ya el siguiente capítulo Nos estaremos enfrentando Bueno No nos vamos a enfrentar todavía Porque A la zona a la que vamos a ir Primero tenemos que construir nuestro camino Para justamente recién enfrentarnos Contra la criatura final Contra el jefe final Que va a ser bastante tedioso La verdad Porque Sobre todo ahora que estamos en la dificultad Super picante Es mi primera vez Y ay Maldita sea Espero que me alcance siquiera Al menos quiero completar el camino En Al menos mínimo En dos días Perdón Como máximo En dos días No quiero demorarme más Y al jefe Espero Matarlo en un día Y bueno Sí chicos Espero que les haya gustado No se olviden de ponerle me gusta De dejar un comentario Y de compartir Para que más gente llegue a este gameplay Y al contenido del canal en general Muchas gracias Adiós Adiós Gracias.